Fue un éxito rotundo. La décima edición de la Volta a Peu contó con la participación de casi 40.000 deportistas, convirtiéndose así en la segunda más numerosa de toda España después de la de Barcelona. A las 10 en punto de la mañana sonaba el pistoletazo de salida en el Valenciano, Paseo de la Alameda. Desde ese momento, padres e hijos, ciudadanos anónimos y personajes famosos, atletas y simplemente aficionados al deporte, comenzaron la fiesta deportiva más multitudinaria del año en un domingo de sol radiante. El vencedor Rafael Ortiz no lo tuvo fácil, pero desde que comenzó esta Volta a Peu dijo que había ido a ganar y que hasta que no traspasó la raya no se quedó tranquilo.